Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Momento impactante. El beso secreto de Bar y Yamur en la ceremonia de premiación llegó a la agenda como una bomba. Bar Bactas y Yamur Yuxel, las estrellas de la serie de televisión Blood Flowers, que recientemente salieron a la luz con la noticia de que están en desacuerdo, dividieron el mundo de las revistas en dos con su comportamiento en la ceremonia de premiación celebrada anoche. La famosa pareja, que acudió a la noche por separado, se comportó con frialdad durante la premiación y se cuidó de no ser vista junta durante la ceremonia, se volvió tema candente tras la ceremonia con un hecho que sorprendió a todos, fueron vistos besándose apasionadamente. En un rincón apartado. ¿Por qué se separaron? Bar y Yamur, que alguna vez fueron una de las parejas más populares de la pantalla, experimentaron una gran tensión después de la decisión de llegar a la final de la serie de televisión Blood Flowers. Al parecer, Yamur llegó a un acuerdo para un nuevo proyecto de serie y no quería a Bar como socio en el proyecto, lo que provocó un gran resentimiento entre los dos. Se dijo que Bar estaba muy preocupado por esta situación y dijo a su círculo cercano, hemos sido un equipo armonioso todo este tiempo, no me esperaba esto. Yamur, por otro lado, guardó silencio sobre este tema y no mencionó a Bar cuando hizo una declaración sobre el nuevo proyecto. Esta frialdad generó una gran decepción entre los fans del dúo, y se hicieron miles de comentarios diciendo, su armonía en la pantalla debería continuar en la vida real. Noche de ceremonia tensa. La entrega de premios, celebrada a la sombra de todos estos rumores, fue una noche en la que la tensión entre los dos actores se llevó literalmente al escenario. Bar y Yamur entraron a la ceremonia por separado, revelando sus actitudes frías. No pasó desapercibido que Yamur no aplaudió cuando Bar recibió el premio, y que Bar le dio la espalda a Yamur cuando Yamur recibió su premio. La pareja, que se sentó en mesas alejadas durante toda la ceremonia y pasó la noche casi sin hablar, prefirió no mencionarse en sus declaraciones a la prensa. Paz impactante. Sin embargo, lo que pasó sucedió en la fiesta posterior a la ceremonia. Bar y Yamur, que se cuidaron de mantenerse alejados durante toda la noche, se quedaron solos en un rincón apartado más tarde en la fiesta. Los dos primero hablaron por un corto tiempo, y luego ocurrieron esos momentos que todos observaron con asombro. Los invitados que vieron a Bar y Yamur besándose inmediatamente grabaron esto en sus teléfonos móviles y lo compartieron en las redes sociales. A medida que las imágenes se difundieron rápidamente, hubo una gran ola de alegría entre los fanáticos. Mucha gente decía, así que su amor aún no ha terminado. Mientras que algunos sugirieron que este beso podría no ser un signo de reconciliación, sino un símbolo de emotiva despedida. Fanáticos divididos en dos. Luego de este incidente, las redes sociales se dividieron en dos. Mientras un grupo de fans expresaba su felicidad, pensando que Bar y Yamur se habían reunido, otro grupo comentó, estos son movimientos completamente con olor a publicidad, un juego hecho para promocionar sus nuevos proyectos. Se romperá el silencio. En un entorno en el que las opiniones son tan diversas, todo el mundo espera una declaración de Bar y Yamur. Hasta el momento, ambos nombres guardan silencio sobre lo sucedido. Sin embargo, se dice que este silencio no durará mucho y que pronto el dúo podría emitir una declaración conjunta o una publicación de sugerencia en las redes sociales. Epílogo, el misterio en su relación continúa. Este sorprendente momento de reconciliación entre Bar y Yamur, que salió a la luz con un beso, trajo consigo muchas preguntas sobre la relación entre ambos. Es amor, amistad o un movimiento puramente profesional. Parece que estas cuestiones no desaparecerán de la agenda del mundo de las revistas durante mucho tiempo. Entonces, ¿crees que este beso apasionado es el comienzo de todo o el punto final del final? Estamos esperando ansiosamente los anuncios del dúo pronto. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.